Muten, tenéis que poner un arregel certer alto en la puerta ¿Pero dónde? Ahí, que tapen las tres puertas, o sea ya Ah, vale, aquí, donde estoy ahora aquí saltando No sé, que voy a burlar Ya verás, ya verás, estoy dando cinco saltos, para que lo veas Vale, ahí, ahí está Heya, ¿dónde estáis cabrones? Yo no me quiero quedar solo Yo voy ahí para mi base para descargar, que voy cargadísimo Yo estoy en tu base ahora mismo En la nueva, no, pero yo aquí no guardo nada Ahí, ahí, ahí No, estoy en la vieja Bueno, da igual, nos venimos Gracias Yo os escolto Perico, me escorta, Bruce también Bruce, en el coche, tratamos subiendo aquí Eh, flechas, ¿quién ha tirado la flecha? No, pero a ver, el que ha tirado la flecha está ahí al lado Está aquí al lado, está aquí al lado ¿Seguro? ¿Es el casting? Madre mía, tú ¿Cao? ¿Qué te he dicho, chaval? Sí, pero... Pero tú no eres las explosivas, ¿no, Castillo? No, no Porque esas han matado a Cao y casi matan a Muten ¿Has matado a Cao? Sí Jajos de puta, han matado a Cao Venga, vamos tocando Hola a todos A ver, no nos ha pedido que le salvemos No, Cor, Cor, para mí, para mí Tío Tío Mira, la reserva, la reserva de corn ¿Y tú? Corn Flakes Om nom nom, qué rico Voy a colar por aquí, eh Ostia, pues tenemos que colarnos en base Sí, mira Veo, ha bajado, ha bajado el tío de la base de la iglesia, eh De la, de la izquierda de la iglesia ha saltado para abajo, eh Ese va a venir para acá Ya lo veréis Ya lo veréis Con 6195, si no es Banano, si no va a ser fecha ¿Seguro? Creo que nos están rusheando, eh He visto a uno tirarse de la base que nos tiraban a fechas Bueno, es que vengan Que ahora somos muchos y estamos aquí en mi base Hombre, antes les hemos dado cerita Aunque querían ahí entrarnos Parece que sí Ve a la oficina, a ver si coja el área de bala Pero, ¿qué es que era bala? Tengo bala Ostia Yo decía, un tío por, por romeros Sí, mira, a la derecha, a la derecha hay uno En naves Dos ¿Sí? Por naves, ¿no? Cuatro, ¿dónde? Por romeros Por romeros Listo Pues en el otro lado hay dos, eh En las naves, que no se ha visto Pues Casti, corre, ven Que te matas Sí, porque van para allá Casti, que te matan Mira, mira más, bajan, ¿eh? Otros os, otros os, eh Sí, sí, por eso hay un montón Mira como saltan, tú Y viene un bambi detrás también Bueno Uno ya está saltando para disparar, no Venga, venga, vamos Entra, entra, entra Entra, entra, entra Tienes bala, Alita ¿Qué? ¿De qué? Mute, no des la espalda a la colina De jefe mismo Mira, mira, mira Ya ha pasado uno, dos Mira, hay uno en la esquina, eh Se va a asomar Estarro quieto ya Se va a asomar en la esquina, ¿le veis? Toma Pero disparad ¿Por dónde está el ciervo, le veis? Se acaba de tirar, eh En la esquina de la derecha Mira, ahí hay otro que sale Madre mía, madre mía ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, garrones Que lo mismo no sabían que estábamos Bueno, entonces Mute, ¿llevas bala de rifle? ¿O te habías ido? No, solo llevo de escopeta Pero dale rifle a esto, hombre Eh, muerto, muerto, muerto Eh, lo hago yo Pero bueno Se acabó Mantis que el rivalite de mierda Que te den por culo No te apuesta en la vida Así diez años sin jugar a Europa, callasos Gracias